muy buenas a todos chavales aquí ver ni bienvenidos a mi canal es calibur hd que estamos aquí nuevo bien más de fifa 15 en modo carrera continuamos con cine y incidian al mando del tottenham hotspur del mando de los spurs y después de haber en el anterior episodio haber conseguido la primera victoria ganando en liga al arsenal en el derbi el derbi londinense ganamos 0 2 en su estadio y conseguimos la primera victoria que esperemos que consigamos un poco de moral así que vamos a que un mensaje del segundo entrenador que nos dice bueno que hay una lesión último entrenamiento buena nada importante y este partido jugamos en casa contra el southampton esto lo vamos a simular pero antes de nada vamos a hacer un poco la plantilla tenemos la alineación bien vale charlie soldado kabul ver entonces tenemos ya kai walker recuperado por fin se ha recuperado vamos a quitar a show escoto por rose y vamos a simular el partido vamos a cambiar que con los cambios evidentemente y bueno maestra vamos a simular a un sistema de juego creo que no es normal donde es oficina ajustes duración dificultad vale tenemos vale tenemos dificultad profesional y podemos simular perfectamente vamos a jugar para simular contra el southampton y a ver si tenemos suerte y ganamos el partido y sumamos otros tres puntitos vamos allá calentando motores minuto uno más adelantan ya en el minuto uno vale empatar o leno al minuto 7 importante tarjeta maría para paulinho vamos vamos vale marca soldado roberto soldado justo en el 45 importante vamos a ver si podemos mantener esa ventaja de marcar un gol más último cambio vamos 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 ceballos el tercero bien ganamos el partido 3 a 1 con ese tercer gol de ceballos cristian ceballos jugador de jovencito jugar español y bueno otra victoria más que sumamos segunda seguida importante ya os digo voy a algunos partidos los simularé y otros los dos jugar en directo por ejemplo el siguiente partido mira cuando es contra manchester city y jugamos de la premia el partido de la primera de liga es como es un partido grande lo vamos a lo vamos a disputar en directo vale bandeja de entrada nos dicen algunos mensajes de valer algunas consultas que hemos hecho sobre algunos jugadores que ojeado vale decidido en el nombre de la junta quiero conocer que quiero reconocer tu trabajo y dedicación plena al equipo sabemos que ha habido mucha presión de los medios y muchas especulaciones y queremos asegurarte que estamos contigo como encargado del legado de los spurs vale vale otro jugador que consulté como cristian mente que isco ya ves el dinero que piden va a ser muy complicado fichar yo creo que al final vamos a tener que fichar a un jugador yo creo que supongo que cuando empiece el periodo de fichaje yo creo que los precios bajarán porque no es normal que pidan por ejemplo parco alcácer por ejemplo 20 millones de euros cuando tendrían que pedir como mucho 10 no pero bueno es así de momento no no podemos hacer otra cosa vamos a simular hasta el día del partido vale jugadores con compromisos internacionales skywalker uo lloris michael borde amber tonge nacer chadley bélgica otra consulta sobre carlos vaca que también un jugador que pregunte también otro delanteo 23 y medio sobre efe que en la becci 25 millones lero y ferr no quieren porque acaba de llegar al equipo y sobre tarap 23 millones y medio o sea que fijaros y también en mami de uf también otro jugador que le dio que consultar el precio y también no quieren venderlo porque acaba de llegar al equipo entonces va a ser complicado vamos a seguir continuando y nada vale tenemos que jugar el partido vamos a ver un poco los cambios que tenemos por aquí vale tenemos a rose de embele ericsson vamos a poner a vale está bien tenemos a soldado la mela vamos a dejarlo tal y cual con esta con esta alineación la que ganó el anterior partido y nada vamos a jugar es parte de disputar el partido en directo ante el manchester city vale jugamos de visitante vamos a dejar bajo la visión la equipación está la negra y yo jugaba con la de local ajuste del juego dificultad clase mundial para que ya lo veáis que cuando disputó los partidos los juegos en dificultad clase mundial y cuando lo simulo en profesional vale vamos a disputar el partido no me enrollo más y vamos al grano vale vamos a jugar al contraataque comienza el partido llevamos ya un minuto de juego vamos a jugar un poco a la contra ya que jugamos junto a un rival de mucha entidad es claro favorito ante nosotros ojo zabaleta uff el kunagüero de cabeza ojito uff que para donde hubo llorís sobre el kunagüero como se ha ido el kunagüero con facilidad y para donde hubo llorís penalti ha pitado penalti no sé que jones ha pitado el árbitro penalti pero por qué bueno la cosa se complica no sé que penal te ha pitado pues se ha chocado tío se ha chocado verís en conturella ya y nada penalti que va a ser complicado de parar bueno vamos a ver qué hace el kunagüero y para gollorís hugo llorís vaya paradón de hugo llorís sí señor vamos sí señor paradón de hugo llorís increíble la parada ha acertado ha adivinado el sitio y cómo se ha estirado vaya paradón sí señor hay portero uff y saca vale y ahora me marca un gol después de haber marcado de haber parado el penalti increíble doble ocasión o sea esto no hay que se lo explique hubiera preferido que hubiera marcado el penalti sinceramente me ha jodido un montón que me marcaran de esta manera fijaos la repetición vamos a verla remata ahí saca kai walker y otra vez a la tercera madre mía se aparecía está claramente que la cpu quería me quería marcar si has parado el penalti pues ahora te voy a marcar vamos robertito vamos vaya golazo de roberto soldado vamos allá joder empate merecidísimo ostia tío era injusto el gol que habían marcado ellos eh después de el pararse penalti hugo llorís muy bien roberto soldado sí señor están rachas están fire y vaya golazo sí señor robertito soldado vamos allá empate a uno vale vamos a poner otra vez equilibrada uuuh que lástima a punto de robar ya ya turé con el balón fernando el guardaveta se hace con la bola el colectivo comunica el cuarto árbitro en tiempo añadido y al final van a ser cinco minutos más de fuego manolo y al final van a ser cinco minutos más de fuego manolo lena directo a puerta y pierde la posesión uy balón que queda suelto bueno bueno descanso empate a uno la verdad que bueno el resultado momento merecido no no merecemos perder tampoco bueno tampoco ganar pero bueno estamos haciéndolo bien bien y es lo que tienen ellos que de una llegada o sea te crean un penalti o te marcan de de cualquier manera el gol ha sido muy afortunado a favor de ellos después del penalti ese que se ha inventado el árbitro que simplemente el jugador no mira dónde está el rival y se choca y y ha pitado el árbitro penalti para mí no ha sido penalti pero bueno es lo que tiene bueno vamos a continuar jugando a disputar la segunda parte y vamos a ver si tenemos suerte y podemos remontar y ganar el partido vamos Eriksen vamos Christian Eriksen oh que mal que mal que mal estuvo ahí muy atento con Pani pero bueno buena jugada va venga sacamos el corner oh que buena Eriksen vamos oh que para donde caballero otra vez madre mía que buena jugada Eriksen está haciendo un buen partido Christian Eriksen hemos hecho un doble cambio hemos sacado a Christian Ceballos por Chatly y a Capoe por Dembélé creo vamos a ver quién se hace con él Zabaleta que bien lo ha hecho volviendo a jugar el Manchester City se acaba de esquina volvemos a ver el último disparo hacemos el último cambio sacamos a Manolito de Vallor por Roberto Saldado ha hecho un gran partido pero vamos a cambiarlo para dar un poco de refresco a la punta de ataque vamos Manolito vamos para Christian Ceballos vamos para Christian Ceballos vamos gol vaya golazo de Christian Ceballos sí señor vaya jugada entre Christian Ceballos no vale fuera de juego madre mía vaya fail ya me extrañaba a mí ya me extrañaba a mí fuera de juego vamos a ver uff si por poquito si fuera de juego por poquito hay que reconocerlo hostia que rabia macho vaya jugada que habían hecho entre Ceballos y Adebayor y como me el juego me ha troleado pero eso pasa muchas veces el palista que ha marcado gol pero bueno eso se ve si el gol no sube al marcador es que te lo han anulado si el gol es legal automáticamente sube y es lo que ha pasado ya me ha extrañado a mí hostia no puede ser no me lo creo efectivamente gol es fuera de juego vamos a Ron Lennon ahora si Adebayor vamos vamos Manolito oh y otra vez caballero madre mía la de ocasiones que estoy fallando que lástima vamos allá vamos jugada ensayada uff no llega a disparar ahí Rose y vamos está el Kun Agüera ahí solo uff miedito me da uff menos mal David Silva que ha fallado esto esto ya está a punto de terminarse salvo milagro el resultado se va a quedar así finalmente oh Paulinho está ya fundido bueno se acabó el partido empate a uno lástima lástima de las ocasiones desperdiciadas a ver el resultado es bueno porque hemos puntuado en campo del Manchester City que es un campo muy difícil pero se te quedó ese mal sabor de boca por no haber conseguido la victoria después de las ocasiones desperdiciadas y el gol ese ha anulado que sí que era fuera de juego por muy poquito pero qué lástima hay Cristian Ceballos el chaval joven que bien lo hizo esa triangulación con Adebayor y bueno chavales vamos a dejarlo aquí por hoy si habéis disparos a puerta hemos disparado un poco más la posición es ellos tienen un poco más de posición porque es lógico en clase mundial la máquina tiene más la pelota hemos sido bastante precisos con los pases y nada vamos a ver cómo queda la clasificación y vamos a dejar aquí el vídeo por hoy este modo carrera con Zinedine Zidane al mando vale Paulinho gracias mister no se que dice un mensaje de Paulinho del jugador y bueno vemos que estamos en décima posición vamos escalando poco a poco tenemos 11 puntos el objetivo es estar entre los 4 primeros y estamos a 4 puntos el Manchester United bueno va por encima del resto 21 puntos el Arsenal solo ha perdido un partido y empatado uno y perdió contra nosotros tiene 19 puntos el Manchester City que va a tercero ha empatado y bueno espero que os haya gustado esta serie de modo carrera de Zinedine Zidane veo que os está gustando sobre todo bueno según las visitas vaya está teniendo bastante éxito y nada dejad vuestros like y favoritos si queréis recomendarme jugadores ahora mismo bueno yo los ojearé posiciones delanteros sobre todo un jugador de banda izquierda importantísimo para dar recambio o para quitarle el puesto seguramente a Charlie y bueno eso es en principio lo que más hace falta lo demás pues bueno si un medio centro ofensivo pues bueno también haría falta pero lo más prioridad sea un delantero de calidad y un jugador de banda izquierda sobre todo para quitarle el puesto a Charlie o para darle descanso así que nada chavales dejad vuestros like favoritos que ayudan muchísimo suscribirse si no lo estáis y nos vemos en el siguiente episodio de modo carrera con Zinedine Zidane al cargo del Tottenham Hotspur saludos y hasta la próxima adiós